Hola, muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más Y yo no sé por qué estoy alegre, no, o sea, bienvenidos a mi canal Y hoy os traigo, que inicio más raro, pero es que lo que voy a hacer Me está poniendo de los nervios Bienvenidos a un nuevo challenge, Food Draft Y vamos a hacer un challenge muy asqueroso Si no completamos lo que os voy a contar ahora Me voy a tener que comer esta mierda, ¿se ve bien? ¿Lo veis? Esto es un manjar de los dioses Dentro vídeo Hola, bienvenidos a la nueva receta del sándwich de la muerte Un poco de mantequilla, la untamos con precisión Ahí tenemos, con el dedo si hace falta Muy bien, Robert, muy bien Eres el puto amo, sabes untar mantequilla Siguiente paso Un poquito de colacao Un poquito, ¿quién dice? Un poquito dice bastante, ¿no? Ahí lo untamos también como la mantequilla con arte Un poquito de azúcar también porque nunca viene mal Si le pones mantequilla y colacao, pues azúcar mejor Lo dice todo el mundo Y ojo, atención Frutos secos de la casa Mirad que ricos, mirad que buenos Uy, uy por favor, un poco de pistachos Tú dirás, pero, 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 si esto va a estar bueno Y todo, Robert, pues no Ahora viene lo chungo, un poquito Bueno, un poquito bastante de mostaza Ahí está, mira, mira como se pone ahí Pero lo que le voy a poner ahora sí que es mortal Gel de ducha, ahí lo tenemos Gel de ducha con el que te lavas los huevos cada día Bueno, cada día a lo mejor te duchas una vez a la semana Pero yo cada día Ahí lo tenemos Gel No queremos quedarnos con hambre Mirad que exquisitez, por favor Mirad, mirad Mostaza, gel de ducha, cola Uy, que se cae, uy, que se cae No pasa nada Lo metemos ahí como un profesional Ni Arguiñano Haz estas recetas, por favor Pues vamos a jugar al foodtrap Bueno, no, jugar no Vamos a abrir las cartas Y tenemos que hacer un equipo con 100 de química Y que en el once inicial tengamos 3 IF 3 jugadores IF Y tú dirás Joder, Robert, eso es fácil, ¿no? Pues no Porque el foodtrap lo voy a hacer a ciegas Sin mirar, abriré Sin mirar y cogeré O sea, con eso tenemos que hacer un equipo de 100 de química Y con 3 IF en el once inicial Si no, me comeré el manjar de los dioses Esa puta mierda que he hecho Vamos allá Se acaba de abrir Y voy a decir el número 3 Cristiano Ronaldo Bueno, bueno, bueno Podemos ir a por una BBVA Con 100 de química y 3 IF Vamos, Cristiano Siguiente Delantero centro Número 2 Y no se ha abierto Para que luego no digáis Eh, que es trampa Zarate, no Extremo derecho Vamos allá Número 4 voy a decir Vela, bien BBVA, bien Me gusta Pero quiero que salgan IF, eh MC Número 3 voy a decir Tony Cross Bien BBVA De momento la química va bien Vamos a por el MCD Venga, venga, venga Número 5 Ábrete ahí Busquets O sea, la química Estamos arrasando con la química Ahora sí es uno de la BBVA Y IF Me hago un pajote Voy a decir antes de abrir Mira, número 4 Abrimos Bueno, no sé por qué No miro si ya he dicho número 4 Bueno, es IF Pero no de la BBVA Lateral izquierdo Número Eh, 3 No Joder Mira cuántos IF Y cojo el que no es IF Número 5 Por favor, IF Y de la BBVA 5 IF, una polla De plata Hemos empezado de puta madre Pero estamos fatal, eh Número 4 4, 4 Vale, BBVA Bien, bien Pero los IF ¿Dónde están los IF? Yo no los veo Solo he visto uno Y ese no me sirve A lo mejor sí me sirve Pero no Número 4 Joder, tío A ver, portero ¿Qué hay de portero IF En la BBVA? No hay ningún portero Ah, sí, Lux Venga, va Que toque Lux Número 3 Bueno, que toques una cosa Y que ya lo diga Es otra He dicho el 3, eh Bufón O sea La cosa Está chunguísima Solo un IF Y la química Está en la mierda Aunque ahora Abriremos los suplentes Y podremos colocar Algunos cuantos Pero Lo veo muy chungo Chungo Una nueva palabra Vamos, chungo Número 3 Ah, esto sí que es chungo, tío Otro Ryan Tenía la vez tocado Venga Otro Uy, coño Que miro Número 5 Oh, bueno Al menos es IF Número 1 Ah Número 5 Cuaresma, tío Y estaba Bruno Arda Turán Y puto carrasco, tío Y digo Cuaresma Ahí estaban los IF De la BBVA, macho Número 2 Número 4 Encima, tío Encima no cojo ni el IF Es que me voy a tener que comer El manjar de los dioses Número 1 ¿Qué mierda es esta, macho? Esto ya está imposible Número 4 Mira, tío Está Neymar Y me sale Adler Joder Bueno, me sale Lo cojo No, no Esto está perdido Ya Abro lo que abro Abra lo que abra Ya está Voy a coger a Neymar A la mierda El reto está perdido Me da igual ya Ya, ya Sí Es imposible, chavales Los últimos los he cogido sin mirar Pero porque sé que es imposible Que tenga 100 de química Y 3 IF Es imposible Solo le voy a pegar un bocado O sea, esto 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 no No puedo comérmelo entero, tío Mira, 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 mira Mira ¿Qué mierdas? Me como esto entero Y mañana Estoy muerto Literalmente, tío Solo un bo... Aquí ya huelo El puto jabón El gel de ducha Lo huelo Que no puedo, tío No se puede Os juro por mi madre Que no puedo, chavales Yo no pensaba Es que estoy llorando Yo no pensaba que no Que no Estoy dejando el suelo hecho una mierda Con dos cojones No puedo No puedo No puedo Llamarme cagón Pero no puedo Es inhumano Es inhumano Darle a like al vídeo Si os ha gustado Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Y... Puto sufrimiento de mierda, tío Es que estoy... No sé por qué hago esto Nos vemos Lo he vomitado todo, tío Es que era imposible, tío Os lo juro Os lo juro Os lo juro Os lo juro Que era imposible No sé ni cómo tengo la cara Nos vemos Adiós Adiós Adiós